Los procesos productivos de la curtiembre tienen cinco canales de efluentes. Para graficarlos son cinco caños que llevan cosas distintas y que provienen de distintas etapas de la producción de la curtiembre. Tres de esos canales de efluentes están siendo tratados en la planta que está funcionando hoy. Quedan afuera, sin tratar todavía, un canal de efluente que tiene cromo y uno que tiene aguas salinas. El fin de semana pasado, por gestión del ex gobernador, Juntamente con la intendenta de Monogasta, se ha dispuesto que la provincia y la intendencia pongan, se hagan cargo del pago de estos filtros para poner en esa planta. Y entonces, nosotros, con el dinero que estamos esperando que venga de Nación, que también, ya les voy a contar por qué las sucesivas demoras, con ese dinero vamos a devolverle a la provincia y al municipio de Chilecito el pago de estos filtros. Estos filtros ya los hemos encargado nosotros, son italianos. Estos filtros no los venden en Saavedra. Tienen un periodo de fabricación y, a su vez, un periodo de traslado en barco para acá. Nosotros vamos a tenerlos, desde el momento que los encargamos, nos pidieron 180 días para que los filtros estén en Puerto Argentino. De ahí, tenemos que instalarlos y tenemos que acomodar el régimen, equilibrar el régimen del funcionamiento de la planta. Eso es lo que estamos haciendo con respecto al cromo. Cuando tengamos funcionando esos filtros, vamos a estar tratando el 80% de los efluentes de la curtiembre. Hoy estamos tratando el 60%. El 20% restante, que es, si me deja, si me, sí señora. Porque el olor sigue. Ya les voy a explicar por qué. Porque el cromo no lo trata. El cromo no lo trata. Lo acaba de decir. Me preguntaba la señora por qué sigue el olor. El olor sigue porque cuando la planta de tratamiento, hoy está tratando todas las corrientes de planta que tienen sulfuros, que tienen grasas y que tienen pelos. Que es lo que, cuando empieza a oxidarse, a podrirse, empieza a generar ese olor tan desagradable. Cuando nosotros empezamos a tratar esos canales de efluentes, empezamos a encontrarnos que le sacábamos los sólidos al efluente. El agua quedaba limpia, pero el efluente, que es el dolor, nos encontramos con un barro que tiene grasa, mucha materia orgánica y pelos. Entonces, eso es lo que hoy, a veces, de acuerdo a las condiciones del viento y todo lo demás, genera olor. Hoy, desde la semana pasada, la empresa ha contratado un especialista en una técnica que se llama Land Farming, que es básicamente el compostaje con bacterias higofilizadas de ese barro para transformarlo en un abono. ¿Me entiendes? Sí. Y uno a uno, de los problemas que van surgiendo, a medida que vamos caminando a solucionar la totalidad del problema, le vamos buscando una coyuntura de solución. ¿Y cuánto se tardarían en hacerlo, más o menos? Tenemos plazos de ejecución para todo. Nosotros vamos a tener los filtros prensa, que es lo más acuciante hoy para poder filtrar y retener el cromo, para que el cromo no vaya más en el agua. Para que los filtros estén acá, tenemos 180 días, y ahí tendremos, entre la instalación y la puesta a punto, aproximadamente 60 días. La Intendenta Silvia Gaitán quiso hacer ese aporte para dar solución a esto. O sea, lo que estamos buscando ahora, desde ahora en adelante, solución y que es la solución más rápida, de poner los aportes. Silvia Gaitán, que conoce el tema, está estudiando el tema, para que se pueda agilizar eso. Si no, tendríamos que estar esperando que se analice dónde están los fondos, qué pasa. O sea, que ella directamente, para dar la solución, ella hace un aporte de un 50% del valor, que después podrán ser reintegrados o no desde Nación, pero hay que dar una solución inmediata. Ustedes mismos están pidiendo la solución. ¿Puede decir un monto de lo que se ha bajado en total para esa planta de tratamiento? En total, hasta el día de la fecha, esa planta se ha bajado desde Nación alrededor de 12 millones de monedas. No recuerdo el número de eso. ¿Cuánto será lo que han invertido? Bueno, el Estado Provincial también ha puesto una parte alrededor de 8 millones más. ¿20 millones? Aproximadamente. ¿Cuánto será lo que han invertido? El abogado Vidal habla de aproximadamente 40 millones que se ha bajado. Según él, tiene prueba. Bueno, que las muestre. Yo, lo que me consta... Doctor, Santiago... En el expediente, una segunda y otra... Raúl Moreno denunció vía Twitter 2 millones de pesos a través de la ONG Nueva Esperanza que estaba haciendo esa planta. En total, ¿cuánto? De 2 millones a 40 o 12 mil que ustedes dicen mucho. No sé por dónde habrá bajado sus 2 millones. En esta primera etapa estaba programada toda la obra esta que les estoy comentando que vamos a hacer. Esos 5 millones 227 mil pesos ya tenían orden de pago con el gobierno anterior. La orden de pago es del 9 de noviembre de 2015. Cuando llegó el nuevo gobierno, PRO decidió, por gestión de algunos riojanos comedidos, no pagar esa orden de pago. Fueron los mismos riojanos comedidos que cuando yo iba a traerlo a Berman, hicieron un piquete en el aeródromo de Anguinal y no nos dejaron bajar en el avión. Ese expediente fue a una auditoría interna del Ministerio de Ambiente de la Nación. Nos hicieron una serie de cuestionamientos acerca de distintos pasos administrativos del expediente. Le llevé personalmente todos los papeles que nos requerían, todas las observaciones fueron contestadas, el expediente ya tiene el visto bueno de la auditoría y hoy está en la dirección de administración del Ministerio de Ambiente de la Nación, esperando para la nueva orden de pago. En esa instancia, el gobernador, Silvia Gaitán y el diputado nacional de Vede Herrera dijeron, che, en vez de esperar tanto, ¿por qué no nos piden los filtros? La provincia va a poner lo que salga en esos filtros, cuando baje ese dinero, le reembolsan la mitad que ponga el municipio y la mitad que ponga la provincia. O sea que el Estado Municipal no está sacando plata de los ciudadanos chileciteños para nada, simplemente ese mismo dinero va a ser reembolsado con lo que venga de Nación y en definitiva, lo que buscamos todos es que esa planta funcione. Tiene la palabra Pedro, y después viene Jen. Obviamente a esta altura ya no creemos nada, eso es lo que pasa, ese es un problema. Que lo que digas después de estar siendo parte de un gobierno, vuelvo a repetir, en dos años, ya todo lo que digas a nosotros nos pinta que no te creemos. Primero me plantas que Vede Herrera, Vede Herrera fue gobernador durante cuántos años, pertenece a este gobierno hace cuántos años, él es el que está gestionando, Silvia Gaitán pertenece a mí, hace cuántos años, ahora es internet y me decís, me decís, o sea, toda esta gente, hasta hace muchísimos años, déjame que termine, hace muchísimos años, o sea que por lo tanto no les creemos absolutamente nada. Pueden gestionar, todos los que gestionaron generalmente terminó sin llegar a donde tenía que llegar y todos sabemos que hoy son personas poderosas, no, pero yo también perdí. Si no pueden, renuncien. Pero lo que te estoy planteando yo es que necesitamos que la asamblea de acá no nos gasta controle todo eso que va a decir. Es lo que yo te quiero proponer. Yo te voy a proponer, no, pero dejame que nos persigan con una cosa. No, no, pero dejame que termine con una propuesta. No, no, a partir de ahora, a partir de ahora la asamblea va a controlar, pero teniendo acceso a toda la información, toda, 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 de la plata que llega, de la plata que sale del oculto, de todo eso para saber qué es lo que pasa va a seguir la asamblea nosotros no podemos decir creerte a vos que de acá dos meses porque vos estás en el gobierno que estás hace treinta y pico de años y lo único que han mostrado interés acá una palabra señora Zulay queremos que vos nos garantices a la asamblea de Noragascar el acceso a toda la información que la asamblea tenga poder para hacer un seguimiento día a día cuando termine yo te voy a proponer algo a lo que dice un ratito y que la asamblea se mantenga en forma independiente de cualquier cargo de gobierno obviamente queremos una cuestión totalmente independiente de control de todo esto que vos estás diciendo y que vos garantices el acceso a toda la información para que la asamblea pueda seguir a lo que dice a lo que dice nosotros tenemos planteado algunas cosas ya a esta altura hay gente que se mostró inoperante vamos a empezar a pedir renuncia porque acá se paga con la vida de la gente la inoperancia no se paga con la vida de la gente no se paga con la vida de la gente